Muy buenas manitas, soy el piloto previsor y hoy por una pregunta que me hicieron haremos un video tratando de hacer diferencia entre las llantas de verano, las llantas all season y las de invierno o nieve, pero por el momento no tengo una llanta de invierno o nieve ya que aquí en México y más en la ciudad tenemos un clima bendito, pero mostraré al final una imagen. Aquí tenemos dos guapas modelos Pirelli, ambas P7 cinturato, pero una de ellas es para verano y la otra es all season. Comencemos con la llanta para verano, esta es una llanta con diseño asimétrico room flat con extra carga, las mejores prestaciones y tecnología que se puedan adquirir hoy en día, pero comente, estas llantas están diseñadas para verano eso significa que si la temperatura es menor a 7 grados centígrados, el rendimiento de cualquier llanta de este tipo disminuye drásticamente. Ahora tenemos una llanta también cinturato P7 pero all season plus a simple vista el diseño asimétrico se conserva, pero este tipo de llantas tienen unos micro canales en todos los bloques de la banda de arrodamiento que ayudan mucho en manejo en hielo o nieve y estas llantas mantienen su desempeño a temperaturas menores a 7 grados centígrados e incluso bajo cero en países con climas muy extremos son llantas muy cómodas ya que no se tienen que cambiar sea cual sea la estación del año, pero sacrificando desempeño de agarre y adherencia en piso seco contra una llanta de verano veamos los bloques de la banda de verano y encontrarán la diferencia vamos un poco más técnico la llanta de verano tiene un trego de 260 tracción doble A temperatura A, esta llanta realmente tiene una durabilidad mediana pero una adherencia y agarre en manejo deportivo superior al promedio y la all season tiene el trego de 700 tracción A temperatura A, podemos ver que esta llanta tiene una alta durabilidad sacrificando un poco de adherencia y agarre en manejo deportivo, cabe mencionar que las llantas all season hacen esto ya que el manejo en hielo o nieve no está enfocado en alto desempeño se trata de llegar seguro del punto A al B a una velocidad conservadora ahora les muestro la imagen de una llanta meramente de invierno o nieve, la mayoría de estas llantas son direccionales con los micro canales, aquí en México prácticamente no hay y si las hay son muy peligrosas manejarlas en verano y no son recomendables, estas llantas sacrifican cualquier desempeño deportivo y si se usan en verano por lugar duran muy poco, muy bien bandita esta es la explicación que les puedo dar espero que estemos bien y hasta la próxima si te gustó este vídeo apreciaría mucho que me regalaras un like y si se te hizo útil apóyame suscribiéndote y si tienes alguna duda déjame en los comentarios, recuerda soy el piloto previsor y la vida es demasiado corta para ir despacio y lo importante es tu seguridad ¡Gracias! ¡Gracias!